Este es el traje típico del municipio de Higueras, Nuevo León. Es de color blanco, que representa la pureza de un pueblo, la honestidad y la laboriosidad. Al mismo tiempo, representa el color de la flor de la anacahuita del estado de Nuevo León. La cintilla verde que lleva en el cuello y abajo del vestido representa el agua y la fertilidad de un pueblo. Al frente, en la parte superior, vemos en su bordado la flor del orégano, orgullo de los higuerenses, y que lo llevan muy dentro de su corazón. En la parte de la falda, se puede apreciar la tradicional quema de candelilla en el mes de diciembre. Al centro de la falda, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, que representa el catolicismo de un pueblo. En el otro extremo, la loma de la cruz, que representa el viacrucis de Semana Santa. Hola, yo soy Nancy Patricia González, y los quiero invitar a que conozcan mi tierra, Higueras Nuevo León. Nos han estado llegando las primeras propuestas para lo que va a ser nuestro nuevo logotipo de reportajes de Alvarado. Nos han estado también preguntando cuánto tiempo se va a dar para recibir las propuestas. Bueno, hay tiempo, hay tiempo, porque el nuevo logotipo que se ha seleccionado lo vamos a anunciar más adelante, más adelante. Así es que con tiempo, y esto es una convocatoria sobre todo para los jóvenes estudiantes, estudiantes de arquitectura, de diseño gráfico, de artes visuales, quienes tengan la habilidad del dibujo sobre todo. ¿Qué es el concepto de reportajes de Alvarado para la creación de este nuevo logotipo? Bueno, pues es nuestro perfil de las tradiciones, la costumbre, el amor por nuestra tierra, el seguir sobre todo lo que es nuestra imagen, nuestra proyección a través de un programa de televisión. Entonces, ahí básense sobre el nuevo logotipo, hay tiempo para recibirlo. ¿Dónde lo pueden ustedes enviar? A nuestros correos que aparecen en pantalla. Ahí pueden enviar las propuestas y las vamos, sobre todo, a analizar a través de un jurado. ¿Qué es lo que les va a traer a ustedes de beneficio? Bueno, pues valor curricular, igualmente les va a dar proyección, el hecho de que la creación de su proyecto vaya a proyectarse a través de la televisión. Además, vamos incluso a otorgar un premio. Nos van a acompañar a una de las grabaciones de nuestro programa de reportajes de Alvarado, y también les voy a otorgar un tour gratuitamente a donde ustedes quieran acompañarme. Así es que, jóvenes estudiantes, a mandar sus propuestas del nuevo logotipo de reportajes de Alvarado.